Aries de mi vida está favorecido en los tratos. Trato, contrato, decisión, mesa de reunión, decisiones, vamos a llegar a acuerdos. Bueno, para los arianos que van a llegar a un acuerdo legal, bueno, para los arianos que lamentablemente tienen que llegar a un acuerdo de divorcio porque las cosas no se pudieron arreglar antes, el trato o el contrato, la reunión, el pacto que vas a hacer en este día es bueno para tu vida. Con esas energías, aries, solo puedes ganar, aunque el trato que vayas a hacer sea de finalización, de sociedad, de divorcio o de algún tema familiar que también hay que finalizar. Una palabra para los aries con esta luna, seamos reflexivos, clementes y misericordiosos con los otros, aprovechando que esa es la virtud que estamos trabajando hoy.